Sí, por favor. Este Nacho, don Nacho, está abierta, Nachito. Aquí nuestro último día, aquí en nuestro pueblo. Y aquí nos vamos a comer unos taquitos. Unos taquitos aquí con su cebollita, su chilito. Ahí dale Nacho, de verdad no quieres unos. Su molito. Unos de feo para la otra, eh. Arribense niños. Me ponen cuatro, cuatro, cuatro. Ahí vamos cremazo, eh. Ahorita se los ponemos. Ya se acabaron las fiestas del pueblo. Bueno, ya está el pueblo solo. Miren. Son para aquí, ¿verdad? Sí, son para aquí. La plaza sola. Unos jovencitos aquí platicando. Vamos a los taquitos otra vez. Cuatro, ¿verdad? Sí. Me da los cinco para no soñar, niño. Ándale, pues. Sí. Una vez, porque es que es último día. Sí, es último día, niños. Pues una vez aprovecha, chico. Sí. De estos, no hay allá, ¿eh? No, no hay allá. Sí, no, Pri. En el trabajo, no. Se encuentra uno aquí, oiga, porque llega uno y ya no hay. No, ¿verdad? No, ya no hay a uno. Sí. Ándale, Beto. A los tacos. ¿Y a los tacos? No, en YouTube. ¿You? Sí. Ándale, ¿tale los tuyos? Sí, yo te hablo. Bueno, pues. Déjenme arreglo mis taquitos y al ratito, pues, nos vemos.